Hola amigos ¿Cómo están? Ahora vamos en una nueva jornada de pesca o aventura de pesca, aquí vamos con el amigo JP, ahí va el colega ¿Qué tal amigos del canal de YouTube del amigo Hernán Pesca? Bueno aquí vamos en otra aventura en busca de los pescamosos Esperemos que sea una jornada excelente y podamos compartir una bonita experiencia en el video que va a subir el amigo Hernán Pesca Así que atentos a la jornada, saludos Ya amigos, bueno así está casi todo dicho, ahora vamos a llegar a la playa, a la costa, vamos a equiparnos Y vamos a ponerle unos pejerreyes maravillosos para esos lenguas, para que tengamos un video como decir, bien entretenido para todos ustedes Bien, bien ¡YES! 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 Ahora vamos a ver si después todo esto va a hacer música ¡YES! ¡YES! Ya amigos, aquí con el amigo JP, nos estamos preparando, preparando el equipo, ahí están las máquinas para sacar los lenguaditos, acá estoy yo, ahí están mis cañas, los equipos, y ahí está mi máquina, y mi yoke de la suerte, que ustedes han visto, se acartan de captura ahí, con mi yoke, sin mi yoke, ahí estamos completos, ya amigos, ahora vamos a la pesca. Hola amigos, estamos aquí, y ha hecho una cargadita en lenguadito, y está comiendo, llegó con el tercer lance, y ya está, ya está picando. Veamos, sigue comiendo, tiene que ser lenguadito, pero el dicho es bueno, hay pique, vamos, sigue tirando. Está cierto, una picadita, pero cayó, bien adentro, ahí cayó, ahí mismo picó, ahí está comiendo. Cumulmente a esa distancia, a esa hondura, salen lenguados bonitos. Eso, vean, esos lenguaditos, voy a bajar la caña para que vean, miren cómo comen, vean. Miren cómo se está alimentando ese lenguadito de este exquisito pesquerrey, de una pesca. ¿Cómo va a ser el lenguadito? Le falta un poquito, se lo tragó, ese no se lo tragó, está comiendo. Vamos a tensarlo un poquito, si está pesadito. Sí. Viene, se viene el primer lenguadito. Se viene el primer lenguadito, lía, linda la pica que hizo. E viene, 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 viene. Está su buena pelle. Ahí está el lenguadito. Ven. Bien, Hernán. Pero suavecito, me está haciendo otra pica, suavecita. Piensa que va a pasar colado, mentira, yo lo estoy sintiendo que está allá. Ahí está, tocando, dándole besito hasta el pequerrey. Eso. Coma nomás, mi amiguito, coma. Se lo está llegando la corriente. Para que no lo largue. Y ahí muy adentro. Uh, la corriente me lleva el pequerrey, pero... Veamos. No, se fue. Ah, lo agarró la corriente y lo largó. Bien adentro, dice, una alfilería suavecita y se aplastó al pequerrey. Veamos. No, 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 no. y 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 he tenido harta crítica porque a veces me ha picado y yo sigo enrollando bueno esa es mi técnica y yo creo que insiste a que el lenguado siga picando cuando no está contento deja a veces hace que siga picando u otro lenguado pique a mí siempre me ha dado excelente resulta bueno esta es la técnica que ocupo yo como se dice aquí no hay un manual escrito y es la ley su técnica también activo los lenguaditos me han hecho varias picaditas pero han sido la maldita en su totalidad chico pero entre todo eso a veces hay planchas bonitas aquí me hicieron las tiras finidas pero es una vez que el lenguado chico no siguió las tiras finidas las tiras finidas que se quede de las tiras finidas se quede de las tiradas finidas un par de unas tiradas las tiras finidas y este es un par de unas tiras finidas la espica es muy buena y está comiendo se ve veamos el peque rey no estoy está comiendo me apure mucho me apure mucho puse nervioso a la otra la otra si viene algo se viene lengüedito primer lance salió este lengüedito lo vamos a liberar inmediatamente el chiquitito este dulzorino ya bien amiguito lengüedito váyase siga creciendo bien puede desalear en esta tigida llegando ahí Están picando aquí en la orilla, casi en la bulta de la caña le encuentro donde están picando. Ahí viene. Lengueito, está picando en los secos este lengueito. Ahí está el lengueito. Tiene cara asustadí, pobrecito. No se asuste, amigo lengueito, que a usted le falta mucho por crecer. Ya, váyase. Muy bien. Lengueito, se agarró mi pejerrey. Este parece que es el más bonito. Ahí está. Está levantando la orilla. ¡Ay, lo largo! ¡Era bonito! Amiguitos. Amiguitos. Está haciendo una picadita y parece que es bonito. J.P. Se veía bonito este pozo. Ahí está comiendo. Joder, no se lo ha comido. Caminé harto por la playa, pero este pozo está maravilloso. Aquí tiene que haber uno y la verdad. Vamos a tensar un poquito, a ver si se comió el pejerrey. Buena duda. A ver si lo ha comido. de una vida, así que, vamos a ver en qué queda esto, para decir, una lo largo, una dos hace ya, una sola derecha, así que lo largo, sí, ya vamos a hacer otra pasada, en la pasada anterior lo largo, en esta basada que no va a estar quicando, una, es chico, buen, muy manero, está comiendo, perfilito, bien, si viene, eso, allá viene el embuehido, segunda pasada, lo vamos a ver, ahí viene, chiquitito, le vamos a sacar el alfuelo, y lo vamos a liberar inmediatamente, amiguito, lengüedito, vaya, 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 siga creciendo, bien, un poquito de paciencia, ahí sí, sí, ahora está comiendo con más ganas, eso, eso, está comiendo con más ganas, ya, veamos si se lo comió, ahora sí viene ando para afuera, veamos, lo pillé, pillado, se viene, se viene, se viene, se viene el lengüedito, bien, ahí viene, aquí está el lengüedito, bien, está picando, ¿no? bueno, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí se viene! ¡Se viene el lenguadito! ¡Vamos! ¡Vamos lenguadito! ¡Ahí se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene nadando bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se lo está comiendo el PGRI, se lo está comiendo, ya le hemos ido a comer de luego nomás, todo tuyo, comas ese PGRI. ¡Viene! 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 ¡Viene el lenguadito! ¡Este está bonito! Ahí está el lenguaje. Ahí adentro un piccolo bonito, abrir el PGRI. Se pide línea. No, no pidió. Veamos. Ahí se viene. Se viene, se viene. Se viene, se viene. ¡El lenguadito! ¡Vamos, vamos! Ese parece que es el más bonito que se ha caído hoy día. Está dando buena pelea. Ahí ya subió. Ahí se viene con el agua. ¡Bien! Ahí está el lenguadito. ¡Bien! 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 Lindo el lenguadito. En esta zona, pura traba. ¡Bien! Hice una buena picadilla. Vámosle en hueito. Amiguito, al agua acá o saca este lenguaito. La tapicita se fue bien. Amiguito, lenguaito, otro más que saqué. La baja del sol. Váyase, amiguito, siga creciendo. Bien. Ya, amigos, estamos dando a finalizar esta jornada de pesca. Estuvo bien entretenida, bien buena. Salió bastante lenguaje, pero medio chicones. Salieron unos bien bonitos así que hay que rescatar. Y eso. Bueno, como siempre, invitarlos a suscribirse al canal del amigo Hernán Pesca, donde podrán ver videos, aprender un poquito el que está recién comenzando en este bonito deporte que es la pesca. Y eso, y colocar like a los videos. Nos vemos en la próxima. Y compartan con sus mejores amigos. Ya, amigos, nos vemos. Como se dice siempre. ¡Viva la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!